Nosotros dos en el momento pleno de hacer los sexos a orillas del mesón Yo me llamo Ricardo Montaner Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco y al desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacer los sexos a orillas del mesón Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación Una paloma y un guilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Y boca a boca te doy respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Pasada en nosotros dos En el momento pleno de hacer los sexos a orillas del mesón Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación Una paloma y un guilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel En el momento pleno de hacer los sexos a orillas del mes En nuestra habitación En nuestra habitación Una paloma y un guilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Encima de tu piel Ricardo Montaner Ya no más, por Dios, esta noche Ya no más, ¿cómo estás mi querido Montaner? Todo bien, todo bien, chico Véngase por acá, qué noche, qué canciones las de hoy Bueno, Vladimir Bravo, ¿qué le pareció Montaner? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches Todo bien, gracias a Dios, un gusto saludarte Oiga, yo hubiera querido que usted hubiera cantado la versión Que durara algo así como 15 minutos Porque fue realmente un viaje a través del tiempo lo que nos has dado Esta canción tiene 25 años de haber sido un éxito en la voz de Montaner Y sé que has hecho pequeñas modificaciones No esperaba que sea igual al disco Pero modificaciones que Ricardo hace en vivo Y que son muy válidas en esta competencia Y que creo que te suman Porque te dan esa calidez que la canción te pedía No hubo una sola persona Y estuve observando al público Inclusive las barras de los otros grupos Que no hubiera suspirado el tiempo que duró la canción Maravilloso Maravilloso ¿Qué tiene para decir a esto Montaner? Bueno, muy contento de estar acá en esta gala Cada gala la verdad pues la vamos perfeccionando un poquito más Y cuento con la ayuda y el apoyo de toda la gente de Bolivia Muchas gracias a Bolivia Gracias por ese corazón tan lindo Y mientras exista el amor le seguiré cantando Qué lindo, está con todo Y es poeta igual que su artista Gracias al Club de Fan que está por ahí también Un regalito creo que está por ahí Bueno, muchas gracias Muchas gracias Gracias